cómo está mi gente santo bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal un nuevo vídeo de caldo último a mi hermano y como yo está en la miniatura de este vídeo mi hermano vamos a estar probando una de las armas que más fueron bufeadas esta temporada y vamos a ver si vale la pena usarla en range o no no es ni más ni menos que esta belleza mano la m16 esta es una de las armas más infravaloradas que tenemos de verdad dentro del juego porque al ser un arma de ráfaga de verdad que tenemos mucho preconcepto dentro de caldo último baile pero no podemos negar que dentro del balance de armas de esta temporada tu feo fue muy bueno mano aumentó el daño el multiplicador de daño al cuerpo disminución en su retroceso y la más importante de toda la disminución entre ráfagas que eso era una de las cosas que tardaba mucho en estar más tardaba mucho entre ráfagas y ráfagas y obviamente tener armas semi automáticas muy potente mano no tenías vida ya sea fusil de asalto o su fusil y lo bueno de esta arma es que premia tu precisión si tú tienes una excelente precisión mi hermano usted va a reventar con esta arma porque te lo digo todo que tú vas a matar el 90 por ciento de la vez con dos ráfagas la única forma de que los mates con una sola ráfaga es que de verdad que el enemigo esté estático o esté corriendo de frente para que peguen las tres balas directamente pero si no se va a estar un poco complicado si el enemigo 3 estrés lo más seguro que tengas que pegarle con dos ráfagas pero como quien dice su presión va a decir si vas a poder o no eliminar el enemigo lo más rápido posible así que pero no estamos entendiendo mucho vamos a armero lo bueno de la m16 es que para crear una clase no necesitan enfocarte mucho en precisión porque el arma es bastante precisa sólo con el cañón vamos a tener alcance suficiente para destruir con esta arma así que nos vamos a enfocar con el silenciador táctico para no perder tanta dispersión y no perder tan poco tiempo de mira que es bastante importante el cañón si vamos a utilizar el cañón o wc por ciertas razones por ejemplo vamos a aumentar su alcance que es importante porque con este alcance vamos a poder matar muy bien a 27 metros es una muy buena distancia multijugador nos va a disminuir los retrocesos y no va a disminuir la dispersión de balas al mirar el enlace vamos a utilizar el láser táctico o wc esa ya te la sabes tiempo de vida y dispersión de balas pero si tú vas a jugar muy de cerca recuerda que el láser puede delatar te puedes cambiar al hacer de un miligua si va a jugar muy de cerca y te ayudar bastante el disparo de cadera mano la munición de 38 bala para mí es la que más compensa porque la de 44 obviamente tiene mucha más bala en su cargador pero no se pierde demasiada movilidad y el tiempo de recarga es bastante demorado para mí no compensa con el de 38 te vas a manejar muy bien este es uno de los accesorios más importantes que yo le veo a la m16 ya que si no te gusta la mira de hierro era que va a ser bastante complicado jugar con esta arma así que la mira al hacer va a ser muy importante para que tengas una mayor precisión a la hora de jugar ahora si no tienes problemas con la mira de hierro le podrás colgar una cura de striker mit otro que va a ser de bajarte el estremecimiento y impacto ayudar bastante con los retrocesos pero la clase que vamos a utilizar hoy va a ser con la mira de punto rojo hermano esta clase la que vamos a estar utilizando de verdad que va a estar excelente y en definitiva es un arma que verá es muy completa y te animaría a utilizar de verdad que está muy buena para jugar el legendario ojo hay que recordar que también tenemos armas muy fuertes por ejemplo la civil está muy buena la que se llegó con bastante fuerza tenemos la m13 tenemos la misma aquí lo que deberá que son armas que están destrozando a larga distancia y tampoco puede estar dando papaya a la hora de estar jugando por ser ahora un consejo que si te puedo dar cuando tengo usando esta arma de verdad que jugar bastante atrás para que para que no sufra mucho con sus fusiles a corta distancia la única que te va a dar trabajo va a ser la sks y la misma kilo pero con una muy buena posición vas a poder ganar esta partida así que obviamente estamos con 16 mil 500 puntos así que vamos a probar esta belleza en la ranking mano me gusta me gustan estamos aquí en hardpoint en el humano para un poco complicado pero más nada está agarrado de todo está agarrado de todo ¡Ay! estoy sniper buenísimo los Santos ¡Para hérnos! para las palas lo detimos la raya por lo menos Una racha, perro chavo Allí era para él lo matado con una ráfaga, pero no, como que le pegué en el hombro Bueno, matado a uno por lo menos, voy a tener que entrar yo al punto, loco, porque Tal, tal que para aquí viene uno Una sola ráfaga Ay, la mina, la mina, la mina Man, esto fue una sola ráfaga, lo mandé para el free Uy, buenísimo Ay, me comí el arco Bueno, me llevé dos con lo menos, me llevé dos conmigo ¿Dónde van, dónde van? El enemigo abajo Yo, suyo, huye El enemigo online El enemigo corta El enemigo corta Tango, abajo El enemigo Man, no lo maté, loco Ve, tú loco, ve El enemigo corta 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 Están sin balas Este se enteró Que estaba ahí Ni se enteró ¡Bien! Man, no están dentro de los discos Vean, pero el trofeo de nuestra ráfaga Bueno, estamos aquí, vamos, estamos aquí Yo voy a cubrir atrás Perdimos la partida, loco Man, hizo lo que se pudo, mano La verdad que el equipo no me ayudó, pero bueno No vamos a echarle los culpas yo tampoco Vamos, vamos, vamos Ay, el spin, loco, el spin se me fue en las mueves Andá va, Nuclop, andá va Capturing Bravo Ah, caramba, está apantando al otro ya Quiero que me de otro francazo, ven Reloading Enemies down Markets in Tango down We've taken the lead Ah, casi me llegó la doble Enemies... Buenas, buenas, maten los dos El sniper hay que reventar Markets down UAB online En el aire En el aire En el aire Rebenté la sniper de ahí No sé qué hiciste, mano Bueno, hijo, bueno Ni lo vi ¿Qué me venganza? ¿Dónde vas, hijo? ¿Dónde vas tú? Captur problema No me da tiempo a voltear, me vale ¡Pero, no, no, no! ¿De nada, asistencia? ¡Má, no lo des una bala! ¡Estaba viéndole el camión! Vale, 25 kills ¡Está muy bien! y bueno partida bueno me gustó bastante la m16 de verdad que está muy fácil de controlar lo único mano bueno precisión mano cien por ciento si ya don no y un par